¡Oh, Dios! ¡Claro que le siga! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Domingo II de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Salmo 118 Antífona Alégrate y goza, nueva Sion, porque tu Rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos, estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvíe de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate y goza, nueva Sion, porque tu Rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas. Salmo 15 Antífono Fortalezcan las manos débiles, sean fuertes y digan, miren a nuestro Dios, que viene y nos salvará. Aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fortalezcan las manos débiles, sean fuertes y digan, miren a nuestro Dios, que viene y nos salvará. Aleluya. Cántico de Filipenses Antífona La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Lectura breve. Primera carta a los tesalonicenses. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá. Responsorio breve. Muéstranos Señor tu misericordia. Muéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos Señor tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos Señor tu misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Ven Señor y danos tu paz. Tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos en tu presencia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ven Señor y danos tu paz. Tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos en tu presencia. Preces Oremos hermanos a Cristo, el Señor que nació de la Virgen María y digámosle Ven Señor Jesús. Hijo unigénito de Dios que has de venir al mundo como mensajero de la alianza. Haz que el mundo te reciba y te reconozca. Ven Señor Jesús. Tú que engendrado en el seno del Padre quisiste hacerte hombre en el seno de María líbranos de la corrupción de la carne. Ven Señor Jesús. Tú que siendo la vida quisiste experimentar la muerte concédenos superar la sentencia de la muerte. Ven Señor Jesús. Tú que al venir al juicio traerás contigo la recompensa haz que tu amor sea entonces nuestro premio. Ven Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que por tu muerte socorriste a los muertos, escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros difuntos. Ven Señor Jesús. Pidamos ahora a nuestro Padre que sea la ayuda de nuestra debilidad. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos Dios misericordioso que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo no tropecemos en impedimentos terrenos sino que guiados por la sabiduría celestial merezcamos participar de la gloria de Aquel que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.